Hoy estamos acá con dirigentes de la patronal, por así decirlo, pero por allí uno escucha a algún importantísimo dirigente del sector de los trabajadores que dice que el próximo gobierno va a tener que hacer un gran ajuste y que va a tener que ser apoyado por todos, pero mientras tanto ese mismo dirigente le pide a este gobierno que no cobremos el impuesto a las ganancias a los altos ingresos, le piden a los empresarios bonos, los empresarios están dispuestos, de acuerdo a lo que he leído últimamente, a pagar bonos, con lo cual nadie que esté dispuesto a pagar bonos debe haber tenido un mal año, a no ser que se quieran suicidar, lo cual nos parece excelente. Junto a esto tenemos más de 700.000, 800.000 argentinos que del 27 de enero hasta hoy han comprado para ahorrar en materia de tenencia de dólares más de 2.000 millones de dólares y son obreros en relación de dependencia la absoluta mayoría que compra dólares en la Argentina para tenencia. Si a esto le sumamos también la capacidad de ahorro que se manifiesta en el aumento de los depósitos a plazos fijos, si además vemos que el consumo a partir de la hora 12 y de otras políticas y del poder adquisitivo que tiene la gente, si le sumamos a esto también lo que a diario paga el Banco Central a tarjetas de crédito por todo lo que son gastos de argentinos en el exterior, digo, a ver, no estaremos en Disney World, seguramente que no, pero no estamos. Que no nos quieran plantear un escenario que no existe. Lo del petróleo a 80 dólares hoy, a 82 dólares hoy, no es un precio de la economía internacional, es una cuestión geopolítica que tiene que ver con la crisis de Medio Oriente y del precio que se está fijando, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones geopolíticas. Pero aún así, con 80 dólares, el precio del barril, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el desarrollo de esa industria. Y ADIMRA tiene allí un papel fundamental, porque ya no vamos a necesitar únicamente fierros, así digamos, por así decirlo, un poco más elementales o más fáciles de hacer, no, vamos a necesitar fierros altamente sofisticados. Es muy importante lo que está pasando en la República Argentina, que logremos estos instrumentos, que hoy las provincias argentinas, además de propietarias de los recursos, sean también propietarias de la empresa que más está invirtiendo y que más equipos ha instalado en la República Argentina y que es una de las pocas que ha crecido en materia de producción de petróleo y gas, como es YPF. Todas estas máquinas, desde las que se implementan en el campo para la actividad agrícola, desde las que se tienen que implementar para la explotación del gas y del petróleo, requieren imprescindiblemente de este tipo de industria, del software, y también tenemos que promover esa asociación, ese desarrollo estratégico, que también en materia de telecomunicaciones a partir de la nueva ley de Argentina Digital que hemos enviado al Parlamento Argentino, conjuntamente con la licitación de 4G, va a ayudar a desarrollar aún más y mejorar las telecomunicaciones en la República Argentina. Como verán, un cúmulo de proyectos, pero no de proyectos a largo plazo, no, no, están acá, el satélite está en órbita, la empresa fue fundada en el año 2006. Yo querría que algunos, más que felicitarnos por Twitter, se sentaran en las bancas de los diputados y los senadores y votaran las cosas que tienen que votarnos. ¿Cómo nos impactó el tema automotriz? Y cómo nos impactó además algunas prácticas distorsivas del mercado, como negarse a vender autos esperando una devaluación o esperando tal vez no sé qué cosa. Cosas que deben ser dejadas de lado, porque cuando el Estado tuvo que salir a auxiliar alguna automotriz de origen extranjero, no dudó ni un instante y hicimos préstamos con los recursos de los trabajadores para precisamente preservar la fuente de trabajo de esos trabajadores. Esto lo tenemos que charlar con los compañeros de los sindicatos. El ausentismo es un problema grave que atenta contra los propios trabajadores, porque si pierde competitividad la empresa, lo más probable es que también termine en algún momento alguien perdiendo el trabajo. También tenemos que hablar con otros dirigentes jurisdiccionales, los intendentes, gobernadores, con superposición de impuestos que se generan en las jurisdicciones realmente de carácter inconstitucional y que también dan una sobrecarga impositiva que no es justa que se pague. Por ejemplo, tasa vial, sé que se está pagando en algunos municipios y se les exige 40 centavos sobre litro de nafta, lo cual me parece realmente... Y luego escucho, esos mismos dirigentes que en su distrito tienen una recarga de 40 centavos por litro de nafta o de 2 centavos por pañal descartable, hablar de la presión impositiva del Estado Nacional. Yo no creo en las casualidades y menos en política y en la economía, sobre todo cuando hay intereses en juego y sobre todo cuando uno ve lo que está pasando en el mundo y sobre todo cuando uno ve que la Argentina, una vez más, se convierte en una reserva energética importante y todavía pretenden tirarnos abajo el proceso de reestructuración de deuda soberana. Porque qué fácil sería volver que se caiga toda la reestructuración que hizo Néstor en el 2005 y que completé yo en el 2010 y entonces la Argentina de vuelta debiendo 500 mil millones de dólares y ¿sabés qué? Me quedo con vaca muerta con 5 papelitos, como hicieron también durante la década de los 90, que con todos los papelitos se quedaron con todos los recursos nacionales. Yo estoy absolutamente convencida de que tenemos toda la capacidad, pero fundamentalmente tenemos la voluntad, porque podés ser capaz, podés ser inteligente, pero si no tenés la voluntad y también, por qué no decirlo, el patriotismo de defender tu país, tus recursos, tu industria, tus trabajadores, es muy difícil hacerlo, se requiere un conjunto de cosas, coraje, capacidad, patriotismo, recursos y ponerse al servicio del país. De eso se trata en definitiva. Muchas gracias.